¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué busco? ¿Qué busco? ¿Vale la pena? ¿Qué hago? ¿Qué busco? ¿Qué siento? ¿Qué deseo? ¿Qué decido? ¿Qué decido? ¿Qué decido? ¿Por qué me pesa tanto? ¿Quién soy? ¿Quién es? ¿Qué dice él? ¿Quién es? 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 No sé quién es hoy. No sé quién es hoy. Ahora todo tiene sentido. No sé quién es hoy.